El presidente de la República denunciaba a su ministra de Energía, Andrea Robo, y a una veintena de funcionarios del sector eléctrico por supuestamente ocultar la información sobre la crisis eléctrica. La sacó de esa cartera de Estado y encargó a Roberto Luque. Cuatro meses después, los problemas persisten, mientras los millones saltan en contratos al apuro. ¿En qué manos está la crisis eléctrica? Veamos qué pasa con esos contratos. En tiempo récord de tres días se adjudicó el contrato de 115 millones de dólares a la empresa Carpower Ship por esta barcaza que generará 100 megavatios de los 1.080 que requiere el Ecuador. Las negociaciones las encabezó el ministro Roberto Luque. El contrato se firmó sin que se entregue las garantías y sin que cuente con los permisos de operaciones. En temas de emergencia es posible suscribir los contratos bajo esa modalidad. La barcaza que debía iniciar sus operaciones el 26 de agosto finalmente no pudo hacerlo por las correntadas del río Guayas que no permitieron anclar el buque. Pero hay más. El 2 de agosto el Comité Técnico de Emergencias de Selec recomendó adjudicar un contrato por 89.9 millones de dólares a la empresa Austral Technical Management para que genere 91 megavatios. El contrato se suscribió el 9 de agosto. La defensa conoció que tampoco habría entregado la garantía. La empresa Progen, que ya ganó dos concursos, también contaba con los permisos habilitantes para este concurso. Sin embargo, no se le dio el contrato. Consultamos al ministerio, pero hay silencio. La empresa ganadora domiciliada en Uruguay tendrá un plazo de 140 días para poner en marcha este proyecto eléctrico, el mismo que contará con 48 generadores. Pero los reparos también vienen desde la Asamblea Nacional. El legislador Lenín Barreno inició un proceso de fiscalización a estos contratos que considera están viciados e incurren en un tráfico de influencias, por lo que pidió informes. Reconoce que tras su seguimiento se aceleraron las adjudicaciones. El asambleísta Jaime Moreno también dio seguimiento y pidió a la Contraloría intervenir, esta vez en la contratación de la barcaza. Mientras que desde la Fiscalía General del Estado se abrió una investigación por presunto tráfico de influencias en contra del ministro Roberto Luque y el gerente de SELEC, Fabián Calero. Ecuador va invirtiendo 352 millones de dólares en adquisición de 341 megavatios, que representan un 30% del total que necesitan, quedando aún un déficit del 70%, para lo cual ya se listan 900 millones de dólares más para la compra de 788 megavatios, por lo que esta crisis eléctrica le costaría a los ecuatorianos no menos de 1.200 millones de dólares. Así, entre denuncias y licitaciones, se avanza en esta crisis eléctrica que Ecuador busca ganar. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, señaló que estos 788 megavatios estarán destinados desde las subestaciones de Esmeraldas, Guaya, Sucumbius, Santelena y El Oro. Al momento son 145 empresas las que han participado, pero solo 133 han cumplido los requisitos, por lo que en los próximos días habrá novedades. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.